Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mis queridos aristianos. Gracias por la conexión de hoy. Estamos de viernes. Gracias a todos, mientras se van conectando. Hoy he empezado un poquitico más temprano, me vais a disculpar. Por favor, compartan este directo con amigos, vecinos, conocidos, familia. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, he empezado un poquitico más temprano. Hola, bienvenida. Pilar, desde Costa Rica. Gracias. Inbenites Gómez, desde Paraguay. Bienvenido, Juan Carlos. Ana Patricia, desde Chile. Gracias. Marifundes, de Venezuela. Sí, por favor, poneme de qué parte del mundo nos escriben, nos ven. Álvaro, Álvarez. Pablo Duarte, Gise, desde Argentina. Bárbara. Muy bien. Gracias a todos. Mientras se van conectando. Bueno, les estaba contando que hoy viernes 23 de julio, desde Cuba, conectado, Osmel. Hoy viernes 23 de julio he decidido hacer este directo un poquitín más tempranito. Poblete, no tienes audio. ¿Qué ha pasado? A ver. Jade, bienvenida. Juan Carlos, desde Valencia. Mari, desde Venezuela. Vale. Airon, desde Cuba. Alexis. Bueno, como les estaba contando, he decidido hacer este directo un poquitico más temprano porque hoy tengo a las 5 de la tarde una cita súper especialísima. Gracias a todos los que nos siguen, desde Argentina también, Yados Carolina. Y bueno, no podía transmitir a las 5, pero no quería dejar. Medina Vicioso. ¡Ay, Gengamer! Mi camiseta, mira. Es del Armario Estelar. Llegaron hoy las camisetas del Armario Estelar para los pedidos de los que ya van comprando camisetas. Dense prisa porque si no compra su camiseta ahora, pues hay que esperar otro pedido. Pero bueno, siempre va a haber, siempre va a haber camisetas del Armario Estelar. Están súper chulas. Las camisetas tienen purpurina la del Rincón Estelar y tienen, pues son súper monas las camisetas. Así que pasad por mi página web, estelamarina.com en el Armario Estelar. Cómprese una camiseta que tampoco es que tenga un precio desorbitado. Es una camiseta normalita, es de algodón, es de buena tela. Es muy chula, se la puede poner con varios outfits. Y tienen creo que un coste de 15 euros las camisetas. Y bueno, pues están muy chulas. Y luego ya cuando se compre la camiseta, que le llegue la camiseta, pues entonces se pone, se hace una foto y me etiqueta a mí en el Instagram. Ahí están todos los chicos de Aristeo comprando camisetas y etiquetándome en el Instagram. Y es súper chulo porque me parece una idea brutal. Gracias Pedro, Edgar, Alfredo, Ashley, todos, Anais, todos, Lizzy, Jaime, todos los que han trabajado en este proyecto del Armario Estelar. Ya llegaron las camisetas, son súper monas. Las tengo, voy a llamar a Nerea. Nerea, Nerea, ven un momento. Nerea tiene las de las estrellitas del Armario Estelar con purpurina. ¡Rafa! Y son muy chulas, son muy chulas. Las de Wonder Woman, la de Wonder Woman blanca con el diseño en dorado amarillo que ha hecho Ashley. Son muy monas las camisetas. No es por nada, pero no es porque sea mi tienda. Bueno, no es la tienda de mucha gente, no solamente mi tienda, ¿no? Pero es muy chulo. Así que tenéis un regalo, el Día de la Madre, el Día del Padre, que vale para hombres y mujeres. Vuestras amigas, que queréis hacerle un regalo súper original. Podéis entrar en el Armario Estelar y, bueno, ahí vais a tener un montón de cosas chulas. Si tenéis algún amigo o alguna amiga que vaya a emigrar, pues pueden seguramente comprarle la libreta estelar y enviarla con una bolsa y una camiseta. Es un regalo súper original, es algo distinto y es una marca propia, es una marca original, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Hoy ya me han llegado todos los pedidos que hemos pedido. Hemos pedido muchas. Está el armario lleno. Así que, bueno, si queréis, pues nada, ya sabéis. Bueno, bienvenidos todos. Buenas tardes. Gracias por estar conectados. Desde todas partes de este mundo mundial. Os agradezco mucho la conexión de hoy. Siento haber empezado este directo un poquito más temprano, pero lo hemos anunciado en las redes sociales porque ya les digo que sobre las 5, 5 y algo, tengo otras gestiones que hacer. Y como he publicado hoy oficialmente en mi página de Facebook, oficialmente hoy estoy de vacaciones. Pero eso no significa que vaya a seguir conectada con vosotros en directo. Vamos a seguir transmitiendo de lunes a viernes a las 5 de la tarde en nuestro horario de verano por nuestro canal de Instagram, ¿vale? Y siempre vamos a estar conectados para hablar de un tema de extranjería. La próxima semana les tengo temas bastante calientes, bastante interesantes, pero todos los temas que voy a contarles la semana que viene los voy a hacer desde el mar, desde el ancho mar. Así que, bueno, estaremos conectados como el verano pasado. No hay ningún problema y quiero que todos nos sigan porque creo que esto es un contenido muy bueno y de calidad. Voy a repetir algo importante haciendo un pequeño resumen de la semana para entrar en materia de un tema que os traigo hoy, que además me interesa muchísimo que a todo el mundo le quede claro. Así que vamos a coger la libreta estelar, por favor. Aquellos que tienen libretas estelares propias para tomar notas de lo que voy a contaros hoy. Pero primero que nada quiero aclarar a la comunidad de descendientes, que sé que hay muchos que están conectados y sé que hay muchos que después descargan este directo y lo comparten con amigos, vecinos, conocidos y familia. Me parece estupendísimo que lo hagáis, ¿vale? Quiero comentaros a todos ustedes algo súper importante. No hay ley de descendientes, ¿vale? No hay ley de nietos, ni hay ley de bisnietos, ni hay ley de tratar a nietos, ni hay ley de nada. Lo que hay es un proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, ministros elevado al Congreso y va a iniciar su trámite parlamentario. ¿Es un avance? Sí. Ayer me llamó una gran amiga abogada, que quiero muchísimo, Gisela Martín. Estuvimos hablando un rato y me dice que todo el mundo en su despacho llega y dice que ya está la ley de nietos. No hay ley de nietos, señores. Ni hay ley de nietos, ni hay ley de bisnietos, ni nada por el estilo. Lo que hay es un proyecto que está elevado, este proyecto, a el Consejo de Ministros. Lo que está aprobado es el texto de ese proyecto, que todavía no tenemos el texto original. Hay por ahí medios y twitters que lo están poniendo un texto oficial, que no sabemos dónde está ese texto porque no nos han comunicado las asociaciones, ¿vale? Ojalá estuviera aquí mi amigo Gonzalo para que me diga. Entonces, pero bueno, no tenemos el texto todavía, no está publicado por la Moncloa y bueno, pues en principio, en cuanto tengamos el texto, pues haremos un análisis, como siempre hacemos, punto por punto, pero claro, quiero también decir algo importante porque esto es, la notición de la semana ha sido este porque el martes ha pasado esto en el Consejo de Ministros. Quiero además puntualizar algo. El texto de la ley no es el reglamento que regule la ley, ¿vale? Es decir, esa ley se va a publicar, se publica en un texto, ¿no? Que da en la disposición adicional octava, pero luego posteriormente va a haber un reglamento seguramente o una instrucción que sea la que regule cómo va a ser esta ley, de qué manera va a ser esta ley, cómo va a ser el proceso, quiénes van a aplicar, quiénes no van a aplicar, quiénes sí, quiénes no, la casa por barrer, ¿vale? Mientras que eso sucede, bueno, pues quiero que todos sepáis que de momento no tenemos esa información y en cuanto la tengamos y la analicemos, pues la publicaremos, ¿vale? Mientras que nada, ahí está Lizzie, camiseta brutal disponible en el armario estelar. Bueno, hemos puesto precios en el armario estelar que sean accesibles para todos, la comunidad, tienen disponibilidad en España y en los Estados Unidos solamente para Miami. De momento no tiene carácter internacional, así que bueno, pues los envíos tienen que ser España y Miami, ¿vale? Pero bien, vamos a hablar un poquito de extranjería hoy, les traigo un tema bastante interesante que es, les estaba diciendo, la renovación de las tarjetas de residencia y trabajo por cuenta ajena. Esto es un tema que quiero puntualizar unas cositas porque todavía hay mucha confusión con el tema de las renovaciones y de las posibles y de las posibles causas de denegación de las tarjetas de residencia ya otorgadas de residencia y trabajo por cuenta ajena. Pero también es importante que nos vayamos al artículo 71. Vamos a ir todos a tomar papel y lápiz a la libreta estelar, por favor, si sois tan amables. No, mi querido Alejandro, yo no te puedo decir cuánto demore la puesta en marcha en vigor de esta ley. Solo puedo anunciaros que tengo pendiente la confirmación de una reunión después del 15 de septiembre, ¿vale? Estoy muy pendiente de que me llamen para una reunión para ver estos temas y ya enseguida que tenga esa confirmación. No quiero crear expectativas, pero seguramente os contaré qué resultado ha tenido esta reunión. Pero eso va a ser después del 15 de septiembre porque ahora mismo todo, 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 todo todo el mundo se va de vacaciones, todo el mundo está cogiendo, está cogiendo, por supuesto, vacaciones, tanto los del gobierno como todos en general. De hecho, yo les digo algo, yo acabo hoy de salir de vacaciones. Oficialmente hoy me corresponden mis vacaciones como directora general y las tengo que coger porque no puedo acumular vacaciones. aunque teóricamente, por supuesto, tengo un trabajo que hacer que es la comunicación, pero estoy de vacaciones. Entonces, como yo y como muchos están de vacaciones, entonces, claro, el gobierno se ha cogido sus vacaciones, la administración pública sigue trabajando, que eso es otra pregunta que muchos de ustedes me hacen constantemente, que si la administración pública se para y que si la administración pública cesa de trabajar, no, la administración pública no cesa de trabajar, la administración pública sigue trabajando, no se para. Vale. Pero bien, vámonos a ir al artículo 71 del Real Decreto 557 y quiero que todos conmigo, el que no tenga, googleelo, por favor, que es interesante lo que les voy a contar hoy, ¿vale? sobre el tema de la renovación de su residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Vale, fíjense ustedes bien, en el 71, en el artículo 71.1, gracias, yo sí, dice claramente, fíjense, la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena deberán solicitarse en modelo oficial durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización, ¿vale? y la presentación de la solicitud, este plazo se prorrogará la validez de la autorización anterior, perdón, 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 voy a volver a empezar. El 71.1 dice literalmente, la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena deberán solicitarse en un modelo oficial durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización, es decir, todas las residencias temporales en España se renuevan 60 días antes y 3 meses después, es decir, 60 días antes de la caducidad de la fecha de expiración y 90 días posterior, como bien dice aquí, ¿qué dice? también se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto de que la solicitud se presente dentro de los 90 días naturales posteriores a la fecha en que hubiese finalizado la vigencia de la anterior autorización. Ahora bien, la pregunta del millón y que todos nos preguntan con relación a la renovación es, si la tarjeta se caduca, ¿me quedo en estancia irregular? Y la respuesta es no, ¿vale? Usted no se queda en estancia irregular porque cuando usted renueva su tarjeta de residencia que lo puede hacer 60 días antes o 90 días después de la caducidad, ¿vale? Si usted lo hace 90 días después de la caducidad y tiene un justificante que ampare que ha presentado la renovación en esa fecha señalada, ¿vale? El justificante de su solicitud prorroga la estancia anterior y aquí vamos a pararnos donde dice la presentación de la solicitud en el plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. Ojo, es decir, eh... otros nos preguntan que si en el trabajo, cuando me preguntan en el trabajo qué tengo que decir, si tengo la tarjeta caducada, pues si usted tiene la tarjeta caducada y está en un proceso de renovación, usted le dice perdone, pero es que el justificante de que yo he presentado mi renovación en el plazo establecido prorroga la estancia anterior. Es decir, que aunque mi tarjeta esté caducada, esto significa que yo perfectamente, ¿vale? con el justificante de la residencia la presentada, ese justificante que dice en trámite, pues tengo mi autorización prorrogada hasta su resolución. Otra cosa es que ya me lo resuelvan desfavorablemente. Vamos a hablar un poco de... Hay dos cositas, creo que son dos cositas que quiero puntualizar para todos aquellos que tengan consciente cuando hay una denegación de renovación de residencia. Hay dos puntos claves y cuando hay una denegación, voy a puntualizar, ¿vale? Fíjense ustedes, es que lo quiero decir textualmente como dice el reglamento, pero bueno, si no, os lo voy a explicar sin tanto tecnicismo. Pueden haber muchas causas de denegación, pero una de las principales causas de denegación son los antecedentes penales y los antecedentes policiales adquiridos durante el año que usted tiene la autorización de residencia, ¿vale? Hay muchísimas sentencias donde ya se defiende este tema, donde se dice que si usted tiene antecedentes penales, pues podrá renovar alguna residencia, otras sí, otras no. Lo que sí es importante es que usted llegue para hacer la renovación y no tenga ningún antecedente penal porque eso sería un problema, ¿vale? Mi antecedente penal, mi antecedente policial, porque pueden haberlo detenido, ¿vale? Puede salir absuelto, pero tiene que cancelar los antecedentes penales y los antecedentes policiales. Otro de los importantes puntos en desventaja que tienen los extranjeros a la hora de renovar la tarjeta de residencia y que es causa de denegación, que es muy importante, es las entradas y salidas al territorio español. Recuerde que usted no puede tener ausencias por más de 180 días en un año porque si tiene ausencias o bien sea consecutivas o bien sea en intervalos de más de 180 días de seis meses en un año, no va a poder renovar su tarjeta de residencia en el territorio español, ¿vale? Y otro de los puntos importantes que también quería destacar es el tema de las cotizaciones. El tema de las cotizaciones en el caso de las personas que no cotizan a la seguridad social teniendo un permiso de trabajo asignado como cuenta ajena en su residencia y esto es válido para todos aquellos que adquieren la residencia por arraigo familiar siendo hijo mayor de padre o madre que hubiera sido originariamente español, que adquieren esta residencia por un año, usted tiene que mantener el tiempo cotizado y en este sentido tiene que tener seis meses por año, seis meses cotizados por año. No tiene por qué ser los seis meses con la misma empresa, pueden ser los seis meses con varias empresas, un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, pero sí que tiene que tener el tiempo cotizado porque si no puede ser motivo de una denegación. Bueno, estos son puntos importantes que quería tratar hoy con vosotros sobre el tema de la renovación para todos aquellos que las empresas hay veces no se enteran, ¿vale? No se enteran para absolutamente nada de que un extranjero en España una vez que renueve su permiso de solicite la renovación en el plazo establecido, por supuesto, no fuera del plazo porque si está fuera del plazo es una inadmisión, ¿vale? entonces una inadmisión a trámite. Entonces, en ese sentido y en ese momento, ¿vale? Usted tiene que tener en cuenta esto que le estoy contando hoy y además decirle a la empresa y decirle a la empresa lógicamente que evidentemente usted tiene lo ampara el artículo 71, ¿vale? que está en el Real Decreto 557 barra 2011. Esto es lo más importante. Luego ya lo otro que le he dicho es los antecedentes penales, los antecedentes policiales, ojito con eso, las personas que anden bajo los efectos del alcohol, personas que se metan en cualquier tipo de situación y luego además el tiempo cotizado tiene que cotizar y si no puede cotizar porque no encuentra oferta de empleo pues lo más asertivo es que usted lo que haga es que se apunte como demandante de empleo en el CEPE ¿vale? en el CEPE como demandante de empleo eso sería importante que lo hiciera si no encuentra empleo para que eso salvaguarde y cuando vaya a hacer la renovación usted puede aportar un informe de integración que sea el que le respalde a la hora de hacer su renovación ¿vale? eso por una parte y luego la tercera que ahora ya es que estoy un poco empanada porque como hoy es viernes ya se me cruzan los cables y me empano bastante no me acuerdo bien pero bueno yo creo que hasta ahí es importante que tengamos estas cositas bien claras las entradas y salidas las entradas y salidas al extranjero las entradas y salidas al extranjero no puede tener ausencias superiores a seis meses por un año ni intercalada ni consecutiva y atención a aquellos que van a pedir nacionalidad española al año de la residencia legal y continuada siendo hijo o nieto de español originariamente español o español de origen atención recuerden para los ciudadanos iberoamericanos y para aquellos que van a aplicar la excepción de un año en lo que es la solicitud de nacionalidad por residencia no puede tener ausencias superiores a tres meses consecutivos en dos años y aquellos que tienen la que presentan un año en tres meses consecutivos en un año ojo porque es causa de denegación yo creo que hasta aquí creo que estoy pensando en la playita Marta si tú supieras cariño qué deseo tengo de llegar así me da igual que el avión aterriza ahí en la arena no sé pero Martica tú y yo nos vamos a ver seguro cariño tenemos tantas cosas que hacer eh lisvegas con bueno soy cubana estoy en Rusia puedo desde aquí gestionar la carta de naturaleza o algo para poder entrar a España no mi amor mi mamá es ciudadana española de origen bueno entiendo que estás en Rusia pero de forma irregular si estás en Rusia de forma irregular pues hombre no sé habría que ver porque además no sé cómo vas a ser para venir de Rusia a España porque las circunstancias excepcionales por ser hija de una madre originariamente española pues entonces no sé habría que ver Rangel Diego hola sé que los tiempos de renovación son relativos en resolución de los expedientes de renovación de residencia por cuenta ajena pero aproximadamente cuánto está tardando según experiencia pues suelen tardar entre 3, 4, 5 meses ahora mismo la administración está bastante colapsada chicos pero bastante colapsadas lisvegas con si estás como turista en Rusia va a ser un poco difícil que puedas aplicar primero la carta de naturaleza tiene carácter graciable no te vale para salir del territorio ruso y segundo tendrías que llegar al territorio español para poder aplicar al arraigo familiar por tu madre que es originariamente española vale y si estás de turista en Rusia tampoco puedes aplicar a lo que es la estancia por estudio porque no eres una residente legal así que ahí hay que hacer un análisis vale Georgie Porley dice consulta estuve obtuve la residencia en el 2010 luego me fui a España y en ese tiempo trabajé 7 meses me podría servir ese antecedente para poder no cariño no 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 eso no te vale para absolutamente nada mucho cuidadito con esto hay que revisarlo todo bien bueno creo que hasta aquí hola Yuslevy hola a todos los que se van conectando compartan este directo con amigos vecinos conocidos familia es importante que tengamos estos temas claros para el tema de las renovaciones ampararse siempre en el artículo 71.1 del real decreto 557 barro 2011 cuando la empresa se pone un poquito tonta y un poquitico pesada diciendo que usted está de forma irregular eso es incierto usted no está de forma irregular cuídese para el tema de las renovaciones y recuerde no pasar superar los 6 meses en un año y a ver lo que hablé de los 6 meses en un año para que no haya confusión una cosa es la residencia y lo otro es la nacionalidad por residencia si usted va a pedir nacionalidad por residencia bajo la excepción de un año de residencia legal y continuada no puede tener una ausencia superior a 3 meses consecutivos durante ese año de residencia pero para renovar la residencia de residencia no de nacionalidad no puede tener ausencia de 6 meses en un año ni consecutivas ni alternadas ¿vale? no puede porque si no le van a ver los sellos del pasaporte y van a ver que usted no cumple ese requisito y no se lo van a renovar una cosa es una cosa y otra cosa es otra máximo te mando un besito así que recuerde los antecedentes penales y policiales no se fíe porque los antecedentes penales y policiales no se desaparecen por olvidarse el Espíritu Santo y luego los tiempos de cotización que usted ve que no encuentra trabajo que usted ve que lo que tiene son trabajos temporales de un mes dos meses cinco días cinco quince días apúntese como demandante de empleo cada vez que se quede sin trabajo para que ya al final cuando vaya a hacer su renovación haga un informe de integración aporte lo que ha cotizado más el informe de integración y podrá hacer su renovación sin ningún problema ¿vale? gracias a todos por estar conectado les agradezco la conexión de hoy síguenos en las redes sociales suscríbete a nuestro canal youtube grupo aristeo porque te mantendremos informado en materia de extranjería inmigración y emprendimiento luego vais a ver todos estos vídeos cargados en nuestro canal youtube les mando un beso súper grande espero que tengan unos días maravillosos nos vemos seguramente el lunes no sé si el lunes o el martes creo que nos vamos a volver a ver aquí en nuestra casa de instagram para hablar un tema de extranjería pero estoy segura que aunque yo esté en la playa en la luna en haití en donde sea vamos a estar conectados en la vía online porque esta es la mejor vía para comunicarnos usted y yo así que gracias a todos pásate por el alma estelar ya les he dado varios anuncios de gracias medina vicioso varios anuncios que tenemos seguirnos en las redes sociales os vamos a mantener informado de lo que está pasando con memoria democrática pero hasta septiembre nada os quiero muchísimo les agradezco la conexión de hoy gracias a todos un beso gracias en gamer por por hacer uso del armario estelar les mando un beso súper grande os quiero muchísimo y recordar siempre que en el grupo aristeo los hemos mejor conmigo